mis queridísimos amigos como me les va recuerde que esto es salud dinero y amor despertar para valientes hoy es día 2 de enero del 2021 despegamos con este año bueno vamos a enfocar nuestra mente en cosas buenas empecemos hablando de dinero claro que el amor es mejor seguro que sí mucho mejor pero hablemos del dinero que es un tema chévere también mire hace un año y medio yo empecé a incursionar un poquito en esto de las cripto divisas hoy en día se ha valorizado de una forma increíble recuerdo que cuando empecé como en abril del año pasado un bitcoin valía creo que era 8 mil 9 mil dólares en este momento está en 37 mil y pico imagínese usted el incremento que ha tenido invertir en cripto divisas es un poquito yo diría causa un poco de miedo a la mayoría de las personas más sin embargo los riesgos son muy pocos comparado con otras inversiones es un buen negocio yo se lo digo porque yo lo vengo haciendo básicamente lo que usted necesita es tener un monedero electrónico una billetera electrónica saberla manejar y no es cosa del otro mundo es sencillo y tener un buen proveedor que le venda en la moneda electrónica en mi caso yo he invertido con estelar que todavía no ha querido despegar estelar lumen he invertido también con bch que era es como un hijo del bitcoin tradicional al comienzo empecé con ese y finalmente me quedé con el btc bitcoin tradicional es el mejor y es el que le digo que ha subido enormemente mire en este momento un bitcoin está valiendo 105 millones de pesos hace cuatro meses yo hice una un cálculo ahí lo tengo en mi tablero todavía lo tengo ahí escrito está valiendo 136 millones de pesos un bitcoin hace cuatro meses 36 millones repito hoy está valiendo 105 millones de pesos un bitcoin haga el cálculo usted se hubiera invertido por ejemplo 20 millones de pesos o si se hubiera comprado un bitcoin hace cuatro meses le habría valido 36 millones hoy tendría 105 millones parece una locura pero así funciona esto mire los archimillonarios la gente que está borrada en dinero eso es lo que hace invertir su dinero su capital en bitcoin sobre todo y en general en moneda electrónica el etéreo también es una buena inversión excelente y sumamente segura las otras criptos que son altcoins derivadas pues o monedas alternativas son riesgosas hay como 58 que son más o menos seguras que ya han venido creciendo desde hace tiempo ya han demostrado ya pasaron la prueba y van para arriba pero repito las otras son riesgosas pero algunas de ellas valen centavos de dólares entonces cuando uno invierte en estas alcohol y que valen centavos de dólar si logra despegar una de ellas usted se la echa le va súper bien mire yo tengo por ejemplo en estelar lumen tengo 5 mil 400 estelar los compré a 13 así como a 13 oa 12 centavos de dólar esa monedita ha bajado incluso hasta 5 centavos de dólar y ha vuelto a subir ahora está otra vez como en 13 yo estoy esperando que despegue imagínese usted si esa moneda se sube por ejemplo a 10 dólares o no más que se suba a 5 dólares yo la compré a 0.12 centavos o sea eso se vuelve una inversión increíble hay otra que es chain link se escribe chain link con k esa me dio una sorpresa bueno no me dio sorpresa porque yo esperaba que ocurriera eso pero yo estaba desesperado por comprar y no tenía plata estaba valiendo dos centavos y pico de dólar y en ocho días después de que yo la descubrí se subió a 12 centavos de dólar imagínese de valer dos centavos a 12 esa es una monedita que también tiene un futuro yo diría que garante chain link chain link ethereum es la base de todas las cripto monedas y sonó algo ethereum repito esa es una buena inversión y por supuesto btc bitcoin que es el papá de todos si a usted le da miedo de que esto es una burbuja que de pronto se cae el precio y no sé qué tranquilo eso se cae y vuelve y se sube cuando uno invierte en esto tiene que hacerlo con paciencia e invertir dinero que le sobra el bitcoin se ha caído mientras yo he tenido se ha caído y ha vuelto a subir pero siempre las subidas son superiores a las bajadas entonces eso es bueno recuerde de 36 millones a 105 millones subió el bitcoin en cuatro meses aquí en colombia y va a seguir subiendo está proyectado para el 2025 que puede llegar a los 100 mil dólares y yo creo que eso va a ser mucho antes del 2025 mucho antes habrá de ver que así va a ser hágale de el primer paso en invierta investigue cómo funciona y que que cripto perdón que que billeteras electrónicas hay buenas yo manejo coinomi tengo lóster para estelar lumen que es la que en la que tengo la la fe que en algún momento despegue y tengo exodus esa es otra investiga aprenda un poquito busque un buen proveedor yo tengo a vidcoco me he defendido bien con ellos perdón ahorita están exigiendo que usted tenga una cuenta neki porque están trabajando todo virtual neki es un banco virtual de bancolombia y a través de ese banco usted puede consignarles a ellos de neki y ellos le consignan directamente a su billetera electrónica usted les da la dirección y ya recuerde que le dan unas claves que usted tiene que guardar secretamente son como cuarenta y tantas palabras y eso es la garantía de que su dinero está seguro mientras usted tenga esas claves se le puede perder el celular puede pasar lo que quiera y no hay problema usted recupera su dinero bueno pero en general invertir puede ser bueno incluso cuando uno presta mire yo en este momento tengo me prestaron 12 paqueticos un amigo me prestó 5 el otro me prestó 7 y los tengo invertidos y la ganancia ha sido bastante buena incluso me dio para pagar los intereses sobradamente y repito tengo una buena pero muy buena ganancia en muy corto tiempo si eso es con una inversión pequeñita que tal que usted invirtiera lo grande que tal que usted dijera tengo 100 millones de pesos y los voy a invertir 200 millones 500 resuelve usted el problema económico de toda su familia de sus nietos piénselo bien hay otra forma de invertir que es a largo plazo esta si es con la bolsa y es comprando un tipo de acciones cuyas ganancias se reinvierten cada ganancia cada dos o tres meses que se acumule se reinvierte ese es un tipo de acciones muy buenas igual los fondos de inversión cuando hay un buen fondo de inversión también se puede invertir en eso y repito invierta en níquel invierta en oro invierta en cobre esos son tres metales que nunca se van a caer el níquel cada vez es más importante por las nuevas tecnologías limpias para baterías se usa para baterías y bueno es un metal con un futuro enorme el oro siempre 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 va a ser valiosísimo y el cobre ni se diga mire que todas estas redes eléctricas funcionan con alambres de cobre si va a invertir en finca raíz tenga cuidado hágalo con prudencia hoy en día no es tan buen negocio como era antes pero sigue siendo un buen negocio sigue siendo un buen negocio y hay momentos especiales para uno comprar y momentos para vender si usted no tiene dinero pero tiene la posibilidad de endeudarse a Iberá si se arriesga imagínese usted que se endeuda con 50 millones de pesos por ejemplo y le paga un interés al banco de 2.5 o de 3% e invierte eso en Bitcoin o en Ethereum o en Chainlink o en otra de estas 7 o 8 monedas exitosas le va a dar para pagarle al banco y le va a sobrar plata a usted bastante entonces esa es la deuda buena igual cuando usted compra una vivienda o compra una tierra por ejemplo con dinero del banco y le hace unas mejoras y vende usted saca una buena ganancia y le paga al banco y saca su buena ganancia eso es deuda buena recuerdo el caso de una amiga que se endeudó hace poquito para comprar un carro como de 40 millones pues cuando me enteré ya se había metido en el cuento y bueno y si le hubiera contado sobre esto de la moneda electrónica tal vez ni me hubiera creído porque la gente no lo cree la gente piensa que esto es descuento me imagino que ahí está pagando unas cuotas carísimas con una deuda grande y el carro sacándole plata hay negocios que definitivamente no son negocios un carro se devalúa cuando sale del concesionario cada vez vale menos y le saca dinero a usted constantemente hay que saber vivir y hay que saber pensar usted puede tener una vivienda hermosa e invertir 200, 300 millones en una vivienda para su familia pero ¿qué le renta? no le renta nada bueno el arriendo que usted va a disfrutar ahí que ya no va a tener que pagar si usted esos 300 millones por ejemplo los invierte en esto que le estoy diciendo moneda electrónica su dinero se multiplica enormemente enormemente y usted va a tener para alquilar una vivienda donde usted quiera e incluso mejor no tiene que ser propio ¿quién dijo que? no, el dinero es para que esté en movimiento esa es una ley del dinero el dinero tiene que rotar si se estanca se devalúa y hay pérdida bueno empiece usted este 2021 enfocando su mente porque aquí todo es cuestión de 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 enfoque enfoque su mente en un proyecto económico y hágale para adelante hágale para adelante recuerde que las nuevas tecnologías son muy prometedoras hay inversiones que ya son caducas inversiones que que no vale la pena hacer pero si usted piensa en nuevas tecnologías busque por internet documentos busque las 10 los 10 mejores empleos o las 10 mejores inversiones con futuro o futuristas bueno frases relacionadas con esto en que puedo invertir que sea rentable al futuro un futuro a mediano o a largo plazo y usted va a encontrar ideas muy buenas para meterse en este cuento de las finanzas ¿qué más le digo? no recuerde que el dinero es una cuestión que está aquí y acá claro hay que desear algo para tenerlo y hay que imaginarlo para atraerlo un deseo profundo y una imaginación clara eso es lo que uno necesita para atraer lo que quiera dinero amor cualquier cosa bueno sin más esto es salud dinero y amor despertar para valientes inscríbase al canal si todavía no lo ha hecho y si ya está inscrito muchas gracias por compartir haga un comentario compártame su experiencia sus ideas son valiosas y le van a servir a los otros suscriptores también acuerde el dedito no lo ha hecho no lo ha hecho